¡Hola a todos de nuevo con Ghost Recon! Vale, hoy tengo una misión especial Y diréis, ¿por qué es especial? Bueno, a escuchar Pues ni más ni menos que tengo una cita con la rubia pechugona ¿Quién lo diría, eh? Si es que al final somos hombres que dejamos huella Así que me he cogido la moto Como veis el Tintron no me sigue hasta que baje de la moto Y estoy viendo que por aquí voy a llegar difícilmente Y haciendo un poquito de taca-ta tampoco Vamos a ver Vamos a encontrar un huequito para pasar ¡Ay, ay! ¡Madre mía! ¡Ahora ya sí! ¡Ahora ya sí! ¡Mira, mira! ¡Mira, ovejas! ¡Vamos, ovejas! ¡Ovejillas, ovejillas! ¡Ahora que se atropello! Un carnero aquí con cuernos y todo, madre mía Bueno, vamos a dejar de jugar Y vamos a ir a abrir con la rubia pechugona Bueno, vamos a ver Pues giramos por aquí Tiramos un poquito por allá Aquí hacemos un giro brusco Rodeamos por aquí Que no nos vea nadie La última en calle a la izquierda Pues sin más, cogemos ángulo Tercera ras Dos izquierda Lo mismo me columpía por aquí, no era Así que damos media vuelta Si esto me deja A ver, a ver Ahí, ahí, ahí Ahí sí, ahí sí Vale, ahora sí Siguiente a la derecha Ahí Lo tenemos, lo tenemos ¡Vamos, rubia! ¡Que ya voy! ¡Cuidado que voy! ¡Uy, los niños que bien se han aportado, no! Eso es un reflejo Bueno, seguimos, seguimos, seguimos 300 metros, ya llegamos ¡Madre mía, la rubia! Si es que sabía yo que me iba a echar de menos Entramos en Panua Y aquí hacemos una cosa rara Porque está aquí dentro Pues aparcamos la moto en mitad del camino ¡Rubia, no esperes más! ¡Que ya estoy aquí, cariño! ¡Mírala, mírala! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Vamos, detrás de mí! ¡Ya pues, vamos! ¡Pues venga, vamos! ¡Madre mía, rubiaca! ¡Venga, vámonos! Al igual que nos vamos, nos metemos para atrás Espera, espera, espera ¿Qué están pasando? ¿Qué están pasando? Tiene que pasar un cargamento hoy Ahora mismo Mira, otra vez Ya estamos ¡Hala, venga! ¡Señor, necesito su coche! ¡Gracias! ¡Hala, Gabriel, la hija! ¡Sube! Que no tengo otro día ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Esto es lo que yo llamo Que nos pasen por encima No salimos No salimos de aquí No salimos ¡Madre mía! ¿Cómo me han dejado el coche? O sea, en un momento Tenemos que cambiar de coche Agarraos que vienen curvas, chavales ¡Madre mía! ¡Cómo nos han dejado el coche! Nada más salir, niño ¡Buf! ¡Buf! No, no, no os metéis para adentro Que nos siguen Aquí, vamos Optimizando el camino ¡Quieto! ¡Gabriela, sal del coche! ¡Vamos! ¡Entrad aquí, entrad aquí! ¡Uf! ¡Gabriela! Vale, Gabriela ha subido También usa la teletransportación ¡Madre mía! Esta gente con la teletransportación Vale, vamos a quitar el famoso cartelito Algún día ampliaré la RAN No os preocupéis Nada, vente a casa conmigo Tranquila No siempre fue así Cuando conocí a Antonio Era muy cariñoso Me escribía cartas Ya nadie escribe cartas Pero él sí Me burlaba de él Pero ya no es tan gracioso El dinero te cambia Esta vida te cambia Solo sobrevives Si tienes ojos atrás de tu cabeza Con el tiempo no miras al frente Tienes otra oportunidad Empieza otra vida Puedo cambiar de casa Puedo cambiar de aspecto E incluso de nombre Pero nunca será una nueva vida Tú vente conmigo Que yo te haré 30 hijos Y verás cómo estarás tan ocupada Que vamos Ni te acordará de tu vida anterior Vamos, vamos, vamos Oye No he comentado nada Pero estoy conduciendo Vamos Ni Fernando Alonso Vale Última curva Bueno Creo que no tengo que hacer nada más ¿No? Hala Sigue conmigo Vamos a ver qué nos cuentan No volverás a ver a Anthony Jamás Va camino a una cárcel estadounidense Donde pasará el resto de su vida Durante 70 años Verá las mismas paredes Me hará en el mismo retrete Y conversará consigo mismo Hasta que su Cerebro Finalmente Se cura Su vida ha acabado Tú En cambio Puedes elegir Si quieres Puedes irte ya Pero claro Ambas sabemos Que te matarán Antes de que llegues A cruzar la calle ¿Qué ocurriría Si no supiera nada? Mira a ambos lados Al cruzar la calle Pues nada Listo calisto Pues mojocoyo Superado Bueno Que daba un asentamiento ¿No? Me parece Si Aquí Vale Pues ya que tenemos Este vehículo Vamos a ir en coche ¿No? Mariquita el último A ver ¿Dónde estamos? Está allí Vale Vamos a hacer así Hacemos así Y bajamos por aquí Que no Mira Vamos Del tirón Si señor Esto ya Esto ya está dominado Bueno 1,8 kilómetros Que ya van a ser menos Esto sí Un todoterreno Campo para Uf Vale Me había visto Volcando ahí Estos coches Son los antivuelgos O sea Hace que no veo Volcar un coche De este juego Ni se sabe Salvo que sea Por una caída De altura Esto no vuelca Vamos Ni en broma Bueno Por haber tenido después La cita ya Con la pedazo rubiaca Venimos aquí A reventar Todo lo que se encuentra En nuestro camino Vale Vamos a hacer así Un rodeo tonto Están ahí los del cártel Y no me interesa Enfrentarme a ellos Ahora mismo Vamos No estoy diciendo nada Pero mi conducción Está siendo perfecta Campo a través ¿Eh? Buah Exagerado niño Como con tu collar Vale Llegamos Grúas Un par de casas Y doscientos mil enemigos Bueno Pues aparcamos en la puerta Vale Vamos a hacer una cosa Como creo que el drone No voy a poder usarlo Oh Pues si Si me dejan Guay Oh O sea que ya sé Donde está Bueno Vale Bueno Bien Bien Bueno Que me quedáis Más callado Que Vamos a ver Hay mucha gente ¿No? Pues Si pedimos He pedido un reconocimiento A los rebeldes Por ejemplo A ver Que nos hay Pim pam Pim pam Así Así Venga Perfecto Con eso me vale Ya no hay que sacar más drone Ya no hay que sacar nada Eso sí Tenemos que encontrar una entrada Vale En esta torre seguro Que hay alguien Vale Tranquilo 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 Si esto está controlado Sabemos que vamos a acabar a tiros O sea Que es que no hay más Vamos a acabar a tiros Así que nos colamos por aquí Verás Verás la que vamos a salir Vamos a matar al de aquí arriba Si no nos ve nadie en el transcurso Ahí tenemos a otro Adiós Franco Ahí está Ahí está Uno menos Vamos a ver si desde aquí Vemos a las otras torres Qué mala suerte macho Y el de allí Tampoco O sea Es que no vi ni uno O sea Qué triste Un montón de entrar aquí dentro Vale Una entrada principal Es por este lado A ver A estos cuatro del patio Me los puedo cargar rápidamente Lo que yo no sé Es ir a la rama Una vez que me los cargue Pero Por intentarlo Que no quede A ver Yo mato a ese Y vosotros A estos A ese A ese Dos brazos abiertos Mira, mira, mira Se está viniendo arriba el solo Ojo Quieto, quieto Sí, pues ahora vienen a por mí A ver, a ver, a ver Chavales Van a venir a por mí Si no ¿Qué haces ahí? ¿Todavía estáis ahí? ¿Pero cuál era dentro? Veo a un narco Con su fusil Dentro del cuartel general Madre mía Esto va a ser un desastre Es que me lo veo venir Va a ser un desastre total Bueno El número uno No le trincas, ¿no? Bueno Pues ya le trinco yo Vale Ya está Quería hacérmelo más cómodo Pero es que no me dejáis opción Venga Vamos para abajo Me acaba de pillar, ¿no? Sí Vale Qué rapidez, macho Fuego Bueno Mientras que ellos se preparan Vale Salen civiles solo Ojo, ojo Ojo Que me he venido muy arriba Vale, vale, vale No pasa nada No pasa nada De momento Otra granada aquí Uh, que hay un mortero, niño Vale Tengo que salir de aquí Y no sé cómo, ¿no? Granada La mejor granada del mundo Eh, para despistar Vale, pues lo que vamos a hacer Es meternos aquí dentro Lo bueno es que estando aquí dentro No nos caen los misiles Vamos a meter la clave Y venga Y venga, para adentro, chavales Cubridme Uh, si no han muerto el de abajo Cargate el de abajo Anda Un tirito Va, un tirito Va, va Vale Aquí entre tanto civil No sé qué es bueno y qué es malo Bueno es fácil Que nos dispare es malo, ¿no? Vale, tenemos el helicóptero Tenemos... ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hay que destruir todo esto de aquí abajo o qué? ¿Este es el helicóptero principal? Claro que sí, coño Ahora tenemos que destruirlo Vale, y... O sea... ¿Y que empiezo a poner C4 por todos lados? Bueno, pues nada Vamos a empezar a tirar granadas Catorce de cincuenta Perfecto Pues así 24 de cincuenta Cogemos más ¡Ay, ay, ay! 31 ¿Y no vienen a por mí? Qué raro ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo granada mala! Si no me reviento yo solo ¿Por qué me da falta creerme? A ver qué nos queda por aquí Venga, perfecto No seré yo el mejor tirando granadas en este juego, ¿no? La virgen No tengo a coger Pero la había recargado hace un momento Venga, ahora sí, ahora sí Nos quedan cuatro Es como para no encontrarnos Como que no estamos haciendo ruido, ¿sabes? Pues no sé ¿Dónde estoy saliendo? Pues apoyarles, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y ya de paso escapar ¡Ojo! A ver, le reviento yo ¡Gracias, Midas, hijo! ¡Madre mía! Bueno, mientras que esos deciden venir por algún lado Ahora sí que las tiro bien, ¿eh? ¡Mira cómo se ha colado! ¡Pum! ¿Y tú no piensas que te has escapado? ¿O sí? ¡Ah, que me quedan tres! Bueno, 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 bueno Empanamiento total máximo Un momentito Voy para abajo ¡Ay, si esto me deja! ¡Que me quedaban tres! Y pensé que ya estaban todas ¡What! Ahora sí, ¿no? ¡Perfecto! ¡Ya podemos salir de aquí! ¡Madre mía, niño! ¡Vale, pues chicos! ¡Venga, catino! ¡Ahí! ¡Venga, a ver! ¿En qué año me dejas el helicóptero? Y por aquí no puedo trepar, ¿no? ¡Qué bien! No seré yo el malista del mundo Es que no pueden dejar un helicóptero aquí dentro, tío Vamos a ver si cruzamos para este lado Por aquí no se puede ¡Sin problemas! Pues vamos al tejado Ahí bajamos al mismo sitio Con lo cual no nos tiramos Y por aquí Y por aquí Por aquí sí, ¿no? Del tirón ¡Ojo! Creo que es la primera vez Que me tiro de tanta altura Y no ruedo No pasa nada Mis compis pinches Darán la vuelta corriendo Un teletransporte Si acaso Mira cómo corren Mira, tiki, tiki, tiki Los puntitos azules Tiki, 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 tiki Venga Reanímame Ahí lo tienes Que nos vamos de aquí Bueno, yo creo que Total, para ver cómo huyo de aquí Y me voy a no sé dónde Porque tengo que seguir en la siguiente zona Clase... Clase no Casi Lo que vamos a hacer Es dejarlo ya por aquí Mientras me escapo en el helicóptero Perfecto Chavales, teletransportación Y mientras que yo me voy a ir con la rubia A dar un paseo por ahí Por la playa Madre... Bueno, por la montaña Que esto es toda montaña Pues creo que lo vamos a dejar aquí, chavales A ver Mojocoyo, qué bonito Pues dicho y hecho Cambiamos zona de operaciones En el siguiente episodio Nueva ciudad Adiós Eso sí El programa me deja dejar de grabar Vamos a ver Si yo le doy al botón Esto se para ¿No me deja en helicóptero? ¿En serio? Tintirori Tintirori Bajada ultra rápida Y ahora sí ¡Adiós!